Bienvenidos, mi nombre es Verónica Schiaritti, soy pediatra con formación en neurodesarrollo afiliada a la Universidad de Victoria en la provincia de British Columbia en Canadá. Brevemente voy a describir nuestro paper que fue publicado en el issue de septiembre del 2018 en la revista Developmental Medicine and Child Neurology. El título de este paper es los conjuntos básicos de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud para la parálisis cerebral, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta es una colaboración con colegas del Karolinska Institute en Suecia. ¿Qué sabemos sobre el funcionamiento? Para estandarizar la descripción de las habilidades funcionales de la salud y de la discapacidad de las personas en el contexto de una condición de salud, la OMS creó la CIF como parte de la familia de clasificaciones de referencia mundial. La CIF ofrece un marco teórico para comprender el funcionamiento y la discapacidad desde una perspectiva biopsicosocial. En el modelo, como ven en el slide, el funcionamiento humano se entiende como un estado de salud, un continuo que comprende todas las etapas de la vida y cada ser humano exhibe uno u otro grado de funcionamiento en cada dominio relacionado a la salud. El funcionamiento es una dimensión clave en la CIF y se define como lo que una persona con una condición de salud puede o es capaz de hacer todos los días, incluido las capacidades físicas y la participación social. En este modelo, como ven en el slide, el funcionamiento se considera en relación con la condición de salud, en este caso parálisis cerebral, trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, así como con los factores personales y ambientales. El modelo incluye cuatro componentes, el primero funciones corporales y estructuras corporales, actividades y participación y factores contextuales que incluyen los factores personales y los factores ambientales. Los factores ambientales están organizados en secuencia desde el entorno más inmediato a la persona, en este caso la familia, al entorno general, la escuela y la comunidad. Las flechas bidireccionales resaltan el aspecto dinámico del modelo y denotan las interacciones entre todos los elementos. Y se recalca que un cambio en cualquier componente del modelo puede modificar otros componentes y afectar los elementos de salud, discapacidad y el funcionamiento. ¿Cuál es el desafío? La SIF pediátrica contiene casi 1700 códigos alfanuméricos o categorías. Es difícil, por lo tanto, y si no imposible, de aplicar en la práctica diaria o en la investigación. Por lo tanto, para aplicar la SIF en investigación y en la práctica clínica, se deben desarrollar herramientas basadas en la SIF. Y en este paper nosotros presentamos el contenido de los conjuntos básicos de la SIF para parálisis cerebral, autismo y trastorno de déficit de atención. ¿Qué son los conjuntos básicos? Un conjunto básico es una lista de categorías de la SIF que sirven como estándares internacionales para describir funcionamiento y discapacidad. Los conjuntos básicos resumen qué debe ser medido y reportado en una población determinada. Queremos recalcar que los conjuntos básicos se crearon incluyendo todas las perspectivas relevantes sobre el funcionamiento. Y nosotros hacemos referencia a los artículos originales en el paper, así que los invito a chequear las referencias para que revisen el desarrollo de cada uno de los corsets. Las aplicaciones de la SIF y de los conjuntos básicos de la SIF son lo mismo. Tienen múltiples aplicaciones. Yo describo algunas en este slide. Se puede usar como un marco teórico, como un lenguaje universal, como una herramienta de clasificación o como un método para comparar datos funcionales. ¿Qué contribuye este paper? Los conjuntos básicos para discapacidades de inicio en la infancia. La especificidad del contenido de los conjuntos básicos de la SIF para discapacidades de inicio en la infancia se han cuestionado en el pasado. En este paper nosotros hemos recopilado y comparado el contenido de cada uno de estos conjuntos básicos y como está detallado en la metodología en el paper pueden ver los pasos que seguimos. Lo que hemos encontrado es que cada conjunto básico incluye información funcional única y a su vez comparten información común, pero cada uno representa la condición específica por la cual se han sido desarrollados, así como el rol característico de los factores ambientales que influyen en el funcionamiento y en la discapacidad para cada una de estas poblaciones. Como van a ver en el paper y resumen la figura 2, este es el contenido, o sea la distribución de las categorías o los códigos alfanuméricos por conjunto básico y por condición. Como ven la distribución es muy diferente en cuanto a la condición de salud. Los invito a revisar entonces los resultados y las otras figuras que se incluyen en el paper que describen con más detalle cada uno de los componentes y los distintos niveles de organización de la SIF por conjunto básico. ¿Qué contribuye este paper para la clínica práctica y la investigación? La aplicación global de estos conjuntos básicos mejorará nuestra comprensión de las capacidades funcionales de chicos con parálisis cerebral, autismo y déficit de atención, así como también complementará la información diagnóstica con datos funcionales significativos y muy necesarios en la práctica clínica. Quiero aclarar que la estandarización no impide la individualización de la recolección de datos o de la atención clínica. La estandarización de la información funcional mediante la aplicación o la adopción de los conjuntos básicos de la SIF garantiza que los profesionales y las familias incorporen un enfoque biopsicosocial abordando sistemáticamente todos los dominios sociales y el papel crucial de los factores ambientales que facilitan el funcionamiento cotidiano. Hemos desarrollado instrumentos educativos para traducir el conocimiento o el desarrollo de los conjuntos básicos y los invito a revisar esta página educativa que también está citada en el paper donde van a encontrar casos clínicos aplicando los conjuntos básicos para parálisis cerebral. Es una página interactiva que pueden descargar material, así que los invito a revisarla y es totalmente gratuita. Y por último, los invito a revisar el abstract en español y en portugués que está disponible en la página de la revista en el Developmental Medicine and Child Neurology. Esto es un aporte de colegas de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidades, ALDIT. Espero que disfruten del paper. Gracias.